Super Mario 3D World Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Como veis estamos justo donde lo habíamos dejado en el anterior capítulo y vamos a jugar al mundo 6-7 con los fustis o fustis o fustis como se pronuncian, fustis? como se pronuncian, los bichos estos de los tablones. Es decir que es uno de los que hay que ir rapidito, eh. Vale, este nos puede venir muy bien el Mario Tanoki. Vale, ya hemos decidido ir por aquí, y ahí está el sello. Ahora que si lo cogemos, perfecto, eh. Y aquí tenemos un Pou. Vale, saltamos. Vamos a pasar corriendo para otro lado. Ostras, están subiendo ellos, Caro, Caro, nos están siguiendo. No! Y aquí te tengo que dejar hundir. Ah, sí, sí, vale, vale, vale. Corre que vienen. Ve! No! Venga, cogemos el Tanoki y nos vamos corriendo. We! Vale, no, no! Me fastidio, hombre. No fastidis, hombre. Ahora si cogemos la estrella esta Coño mi Leche Vale, conseguimos la segunda estrella por los pelos No hombre no Pa' dos putas monedas Corre hombre, corre Vamos que tenemos aquí la puerta Y le tenemos 6 o 3 estrellas Si señor Hemos sufrido pero no nos importa No nos importa lo más mínimo Venga, cólgate arriba del todo Vamos Mario Que grande Vale, cojamos la monedita Vamos a ir al chabón La de la seta esta Que nos den regalitos buenos Vamos a coger el pequeño Va, que buena Me quedo con el Con estos dos Aquí tenemos una de estas pruebas de conseguir varias A bolazos en la casa del misterio Bien Bien Primera conseguida No, que cabronas Ahora si Me han jugado Venga, ahora si Venga, vamos Corre No jodas Ahora si Por fin Vamos Pues ya tenemos unas cuantas estrellas más Estamos 155 Bien Yo creo que no vamos mal No hemos cogido todas Todas Nos hemos dejado alguna por el camino Vale Pues vayamos al castillo Mundo 6 Castillo Final Asalto al convoy explosivo A ver que tal se nos da Vamos Mario Asaltando el convoy Vale Tenía que probar Si había una estrella Tenía que probar Si había estrella No podía dejarlo así Cuidado No 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 Coge, coge la bomba esa Venga, fuera Vale, vamos a ir por este Fuera, quita el medio Vale, pues no sirve para nada eso No Vale, si es la tercera Pero, por lo menos eso es lo más No, hombre, nada, si no Necesitaría una bomba para esto Y no la tengo Ahí está el sello metido seguro Ahí está el sello metido Venga, 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 venga Venga, venga, deja de dar guerra No, 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 vamos a cojarlas todas Que nos vamos aquí no hasta revivirada pues ya tenemos al lado del pedazo de azul rescatada y fuera de su base de cristal vámonos pues ya tenemos el mundo 6 terminado y estas tuberías nos debería llevar sorpresa mundo 6 el bur burbufón jefe en el camino no hay nada aquí se ha dado un doble mario no 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 vale no no he caído con uno venga ahí está bueno he perdido a uno vamos a coger todas las moneditas cogemos la estrella verde y nos vamos a la tubería no 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 vale 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 que estamos mas menos juntitos vale pues no he llegado con ninguno jeje bueno, completado vale, nos metemos por la siguiente tubería y chicos, mirad donde estamos el mundo final, supuestamente el mundo del castillo hacemos la primera, dejamos aquí el gameplay, chicos venga, vamos a intentar hacer la primera a ver lo que nos fortalece de los hermanos de fuego me parece que aquí ya se va a empezar a poner igual un poco más duro venga, de momento vosotros fuera vamos a ver que hay por aquí vale, y este es el que salta y no salta te la juego así y tú te vas a venir para aquí, ¿verdad? venga, fuera venga, tenemos ya la primera estrella mira, que buena que grande eso no me lo esperaba venga, aquí salgamos yo creo que por aquí arriba teniendo el Mario Gato pero no hace falta ni el Mario Gato aquí la tubería vale, esto se mueve con lo cual correcto bien bien, 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 bien segunda estrella conseguida vámonos si, bajamos por abajo espera todavía no ahora cogemos todas estas moneditas y ahora bien eh, quieto cuidado, cuidado que salgo, que salgo que salgo me ha jodido eso es fuera eso es fuera ya ya podremos coger esto seguro que bastante más tranquilos corre, que no llegas corre, ahí sí y tenemos la tercera estrella bien, bien, bien vámonos no fastidies, hombre vamos a coger primero esto no hay nada más venga ahí, perfecto con las tres estrellas buena forma para empezar el nivel el castillo final el mundo el castillo final supuestamente vale esto nos abrirá camino tres estrellitas más y nos hable dos nuevas pantallas chicos vale vamos a decir de una vez por todas conseguimos hacer aquí algo decente esto creo que es jugar con la música pero es que yo soy muy malo muy malo sí, sí, sí 777 venga ahí qué buena venga moneditas ricas qué grande por primera vez en todo el juego ocho vidas he conseguido vale pues con nuestro saco de vidas chicos vamos a dejar por aquí el gameplay de hoy creo que ha sido un guente redondo bastante bueno así que nada nos vemos en el siguiente ya parece que nos queda poco para llegar donde el gran jefe final un saludo ya está otra un saludo y hasta otra y hasta otra ¡Gracias!